Esta es la radio, Shady B Radio, motherfucker. Solo quiero yo pasarla junto a ti y llevarte pa' lo oscuro, baby. Solo quiero en mi cama hacerte sentir mil emociones las que siento por ti. Solo quiero yo pasarla junto a ti y llevarte pa' lo oscuro, baby. Solo quiero en mi cama hacerte sentir mil emociones las que siento por ti. Yo quiero mi dama llevarte a la cama hacerte mía anoche y mañana pa' hacerlo de nudo lo que venga en gana. Tú me tienes loco, yo te tengo ganas. No perdamos el tiempo, este es el momento de hacerte mía sin sentimientos. Tienes la pauta y el complemento, dime lo que falta, mi amor, yo pienso. Tengo la ACA, tengo los kilos, lo que quieras, mami, solo ven y dilo. Yo soy el hombre, mami, que tú prefieres y si no me quieres, tengo mi amor. Yo no quiero que te vayas, baby, solo quiero que te quedes aquí. A mí me gusta como eres así, no me digas nada y escapémonos de aquí. Y escapémonos tú y yo fuera de mi habitación donde no haya nadie y podamos hacer el amor. Soy el ACA, mami, el que la tiene dura, prendemos un plon y la noche se asegura. Solo quiero yo pasarla junto a ti y llevarte pa' locuro, baby. Solo quiero en mi cama hacerte sentir mil emociones las que siento por ti. Solo quiero yo pasarla junto a ti y llevarte pa' locuro, baby. Solo quiero en mi cama hacerte sentir mil emociones las que siento por ti. Yo no quiero que te vayas, baby, solo quiero que te quedes aquí. A mí me gusta como eres así, no me digas nada y escapémonos de aquí. Yo no quiero que te vayas, baby, solo quiero que te quedes aquí. A mí me gusta como eres así, no me digas nada y escapémonos de aquí. Y contigo quiero, contigo quiero, contigo quiero mami en toda la noche. Yo soy Jacky, sé la tempestad, viviendo con Jordi el talento de oro, como de la real.